Muy buenas noches, bienvenidos a este fin de semana nupcial. Se confirma la gran estrategia electoral. No hay candidato sin boda en medio, ¿sí o no? Claro, y más tiene que hacerla dos minutos antes de que comience justamente el proceso. El día lunes ya tenemos campañas en la legalidad después de tanta ilegalidad. ¿Y de qué están hablando? De decir muchos que no saben, pues, de que Claudia Sheinbaum se casó el día. Siempre, jóvenes, muy buenas noches. Diría la película con novedades en el frente. Se están dando con todo en el frente, por lo menos en la parte de la Ciudad de México, porque no quieren imposiciones y los que quieren ser avasallados dicen que quieren competir, que no los dejen fuera. Vámonos con el resumen con la pluma de Daniel Sánchez. Ya empezó a hacer agua el frente estrecho en la Ciudad de México. Y es Adrián Rubalcaba el que dice primero yo. Yo, yo, yo sé, yo sé. Yo soy el que es más competitivo, tengo menos negativos, he gobernado más veces la ciudad, no estoy envuelto en ningún tema de escándalos. El que no está envuelto pero sí arropado por su partido es Santiago. Y es que dicen que el PAN no quiere registrar a ningún otro frentista que no se apellide Taboada. Él, por supuesto, lo sabe desde que era un niño. ¿Y todo esto será mío? Todo, hijo. Hace mucho tiempo tomé la decisión de que quería un cambio en mi ciudad. Y eso es lo que le vamos a dar a la Ciudad de México. Mientras la elección frentista en la Ciudad de México está en llamas. ¡Qué remedio! A Clarita ya se le queman las habas rumbo a 2024. El lunes arranca la pre-campaña, así que vamos con todo, vamos con todo para ganar. Los quiero mucho, necesitamos todo su apoyo. Lo que los ciudadanos necesitamos son resultados. ¡No quiero excusas, resultados! Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues ya lo vimos todos en las redes sociales, cómo comenzó este culebrón de la boda de Claudia Sheinbaum. Comenzó subiendo unas fotografías de unas arras matrimoniales, ahí las tienen. Luego subió otro video donde decía, ¿qué creen que me voy a casar? Luego finalmente la foto oficial del momento en el que el juez... Pues yo creo que el juez fue a casa de alguien a casarlos, eso no tiene cara de registro civil, ¿verdad? Pero bueno, pues se casaron y que sean muy felices. A las calladas, a las calladas. A la intimidad, no nos invitaron. Nos han compartido tanto en las redes sociales, Moni y Vicente, qué mal que no nos invitaran, pero nosotros tenemos en exclusiva el bastón de mando nupcial. Ella tenía que entrar como novia candidata, ¿de qué otra forma? Digo yo, ¿no? Qué cosa, y además fíjate que aprovecharon que el presidente estaba en San Francisco, no lo invitaron tampoco. Sí, cierto, les faltó el presidente, pero bueno. Ustedes saben que cuando uno se casa, en las arras matrimoniales ponen o el nombre del otro o alguna leyendita. La fecha. Cosas así. ¿Qué se imaginan que podrían tener las arras? ¿Qué podrían decir? ¿Podría decir...? Su nombre, por supuesto, porque es la de ellas. Ese es el caso. Y Jesús María. Por supuesto. Y la leyenda. Hasta que el sexenio y el poder nos separen. ¡Ay! Pero eso no va a pasar, les deseamos mucha suerte. Oye, fíjate que aquí está el botonier o corsage. Esto es de muy buena suerte, ojalá no se seque como agüegüete de reforma. Y pues siempre se avienta también, además del ramo, la liga, ¿no? Si la aventamos aquí, ¿le tocará? ¡Ay, Abejarano! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! Bueno, pero es que tuvieron un... Nos venían anunciando que esto podía suceder desde hace algunos meses, miren. Les tengo una buena noticia. El día de mañana me voy a casar. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti. Voy a tocar. Es que hermoso. ¿Quién es un minuto? ¿Con Jesús? Que sea tu fotógrafo de confianza. No, no quieres tú que te olvides. Y si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. Pues ya habíamos estado comentando que es como amuleto. No sabemos de qué tipo de suerte, pero no son los primeros que se casan. Ya ves que se dicen que son muy diferentes, pero casualmente pues es igual que Peña Nieto que se casó en campaña. O sea, ¿tú crees que le sirve electoralmente? Oye, Marzo Lebrard, tú me recordabas que se casó en campaña también con Mariana Prats. ¿Te acuerdas? Fox ya como presidente. Ya como presidente. Y así le fue, miren. Una novela tan difícil de contar. Yo como actor. Fui pésimo. Tú como actriz. Lo máximo. Fingiste bien. Por tanto tiempo. Yo te... Ay, bueno. Qué mal que no nos invitaron. A ver si a Xochitl no le da por renovar sus votos o alguna cosa. Pues puede tener una boda de plata, de oro o de algo así. Ahora, si ella se volviera a casar, espero que no lo haga con una pipa de agua. Es que el día de ayer ya le presentábamos que fue a Iztapalapa. Buscó una colonia que hace tres días no tenía agua, la Constitución. Pero llegó con la pipa comprada, obviamente, con recursos de ella, quiero pensar. Y que agarra la manguera, Vicente. Y que suelta todo el agua. No, de verdad. Ella fue a la cisterna. Hasta dice cuánto costó. Y esto ya generó polémica porque dicen, oye, esto parece intercambio de agua por votos. Al menos de esa familia. Pues yo sí votaba por ella si me trae el agua. Pues ahí están, los 1,500 pesitos en tarjeta de agua. Y entonces, Clarita, ay, claramente se puso muy mal. No solamente ayer ya le inventaba un poco a su progenitora, sino que hoy le dijo, eres una delincuente electoral. Porque estás lucrando con la necesidad y les estás, pues, llevando el remedio, ¿no? Es como una despensa acuífera. Y, pues, eso molestó muchísimo. Ahora, tú dices, ¿qué respondió Xochitl? No sé. Pues nada, porque honestamente le importó un cacahuasca. Dijo, oigan, yo estoy por la grande. Yo no voy por la ciudad. Yo soy senadora Plur y fui a dar mi informe, es lo que dice ella. Y entonces se fue a Veracruz. Anda muy contenta. Ya la recibieron desde las 7 de la noche. Hizo chacaleos y tuvo su evento. Y tan, tan. Qué cosa tan bonita. Ahora las invito a que vayamos hasta el norte del país. Dicen con Samuel García, que estaba hoy jurídicamente extasiado. Sí. Porque nos hizo favor de leernos en redes sociales la resolución de la sala de la Suprema Corte Electoral, que es el Tribunal Electoral, donde le dicen, en pocas palabras, se aventó un choro enorme y aburridísimo, de que el asunto es que si él se va a competir por gobernador, el interino tiene que cumplir con lo que él prometió en campaña y su plan de gobierno, que no le pueden cambiar nada. Miren. El Congreso tiene que respetar esta jurisprudencia, estos votos, esta sentencia y poner de interino a alguien que represente esta plataforma, este plan de gobierno y de continuidad. Ahora, eso no importa tanto, porque ayer estuvo en el Festival de las Luces, me platicaba Mónica Garza, que siempre estaba muy pendiente de lo que sucede en el norte del país, que aquello parecía realmente estación para que aterrizaran ovnis de la cantidad de luces que le puso aquello. No, Santa Claus. Ya está hecho en Navidad, en pleno noviembre. Bueno, ya puso las lucecitas, pero ahí sufrió un lapsus. Entonces, todo esto que le preocupaba de qué van a hacer con su gobierno, dice que no importa que porque él regresa el 2 de junio. Miren, lo dice él. Que el lunes empezamos la pre-campaña para la presidencia de la República y se va a quedar aquí de encargado Javier Navarro Velasco. ¿Estás listo, encargado de despacho? Te encargo el changarro hasta el 2 de junio. O sea, ¿no va a ganar? El día siguiente se regresa. Ay, no va a ganar. Pues yo quién sabe. Pero ahorita que mencionas a los ovnis, fíjate que yo creo que han de ser los ovnis los que están espeando a Romo. Porque hoy Víctor Hugo Romo sacó un video donde dijo que descubrió un dispositivo donde lo estaban espiando que estaba pegado en su automóvil. No, hombre, no saben todo lo que nos contó. De repente me subo a mi carro y mi iPhone, este, empezó a mandar una alerta de que un dispositivo de rastreo necesitaba cambiarle de pila. Y nos encontramos con esta pequeña sorpresa. Con pegamento. O sea, con diurex, básicamente. Lo han dado persiguiendo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Quién? Si usted en su vida ha utilizado alguna vez un AirTag, sabrá que es una vacilada de qué tamaño. No, eso está muy increíble. Oigan, lo que es increíble también es cómo sacó el pecho. Auténticamente. Auténticamente. Por sus gobernados en la Cuauhtémoc. Obviamente hablo de Sandrita Cuevas, que la vimos desde ayer sudando, luchando, combatiendo el fuego. El día de hoy fue a llorar también con las personas afectadas. Pero antes de eso, Vicente, la policía muy méndiga. No me la dejaba entrar. Si su rescate era primordial, ¿no la ven como ella? Si parece rescatista con esa blusa, pues claro. Oigan, casi se quedaba ayer sin alcaldía porque la andaban corriendo. No la dejaban entrar. Y luego los malditos partidos del frente, pues creo que tampoco la dejaron entrar. O sea, por eso cuando se condoleó con las personas que perdieron todo, pues yo sí le creo porque ya hemos decidido que puede ser como Sandrita la huerfanita de los partidos y del poder. Ándale, a ver cuánto tiempo va a estar en cartelera ese musical. Oigan, quiero decirles de la pareja no oficial de Sandra Cuevas, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, hoy dio una conferencia de prensa porque él siente que le quieren dar esquinazo en el frente. ¿Cómo? Dice él que todo indica que vienen a darle el pan, quieren imponer su fuerza en la Ciudad de México y quieren imponer a Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, como el candidato del frente. Pero él dice que tiene encuestas y que tiene números que lo ponen él hasta arriba, por lo que dice deberían de medirnos, sería lo más democrático y que llevemos el proceso hasta el final. Creo que lo justo es que tanto a Luis Espinoza Cházaro como a Santiago Taboada y a un servidor se nos permita contrastar ideas, sumar esfuerzos, porque en caso de no caminar este proceso interno juntos, lo más probable es que generaría un sentimiento antidemocrático en la sociedad. Eso en el lado de la grilla, porque en el lado de él hacer campaña bajita la mano, pues dio apoyo a personas con discapacidad, estuvo con ellos y les entregó algunos apoyos, además de su corazón y su amistad. Soy priista, pero mi corazón es mexicano y quiero a todos los mexicanos y eso es lo que pues me mueve. Oigan, y ya ven que no hay elección que valga sin Juanito y su presencia. Y ya se registró para ser candidato a la alcaldía Cuauhtémoc por Movimiento Ciudadano. Ándale esa estampita, no la tenía. Y Juanito va a ganar, va a ganar Cuauhtémoc. Que me echen a quien quieran, que me echen a la hija de Monreal o a quien quieran. Aquí está Juanito para contestarle a todos, porque soy el más chingón, el más chingón de cualquier alcaldía. Que se asuste con Santita, Juanito. Oye, a ver si acaba esto, que fin de semana nos espera. Nos vemos el lunes. ¿Qué va a hacer con él? Ay, ya vamos a tener campaña. ¡Ay, hecho sábado! ¡Dios mío!